¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepelizalanTV. Bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Y bien, si ya estás en este video es porque ya habrás pasado los tres templos y tendrás a tu disposición más que las tres cosas que ves aquí. Los tres elementos o los tres legados de las diosas que son muy particularmente conocidas en este juego. Una vez que tengas esos tres elementos y hayas derrotado a esos tres templos, aparecerá una cinemática que nos indicará unos nuevos eventos. No voy a hacer spoiler en ese tema para que tú lo disfrutes. Y bueno, llegando a este punto nos toca continuar con el desarrollo de lo que vendría a ser la misión de... Se encuentra aquí justamente, Nihil y el Poder Supremo. Para hacerla tendremos que salir del castillo y eso es lo primero que vamos a hacer. Una vez que salgamos de nuestra habitación, veremos una pequeña cinemática con el general y bueno, pues tendremos que continuar nuestro desarrollo. Bien, vamos a dirigirnos entonces al punto que nos marcan aquí justamente, pero antes de hacerlo vamos a cambiarnos con un traje especial para la misión final de este título. Si no sabes cómo conseguir este mítico traje, la técnica verde del héroe, ya está subido aquí en el canal otros videos que explican eso para que tú también lo tengas y te invito a que lo veas y acabes este juego de forma memorable. Eso sí, conseguir este traje les voy advirtiendo que es una de las cosas más difíciles que van a hacer en este título. Muy bien, estrenando mi nueva ropa, procedemos a teletransportarnos aquí, en un caso no tengas aún desbloqueada esa zona, te toca salir por el puente y darte toda la vuelta caminando hasta acá. Bien, avanzamos por la izquierda siguiendo el siguiente camino. Pues guardamos este portal Y vamos a proceder a activar la cinemática Bien, luego de hablar con esos compañeros vamos a proceder a leer esta tabla que se encuentra aquí. Se actualizará la misión luego de que esta roca emerja de la tierra y por lo que podemos apreciar, creo yo que hay que activar tres, no, seis de estos murales junto con el poder de la réplica llevando esta cosa aquí, si no me equivoco. Lo memorizamos Y así tendremos acceso al orbe arcano, entonces solo lo podemos crear y ya Veamos Sí, automáticamente se ha encendido uno de los paneles de esta piedra Por lo cual nos hace falta todavía prender cinco paneles más Y si tomamos como punto de referencia en el mapa, como puedes observar, comienza a brillar aquí Continuando con el desarrollo de este enigma Ya he colocado los triángulos correspondientes a donde se encuentran cada uno de esos orbes Pero hay algo muy interesante que les tengo que comentar antes de que continúen Y es que si bien ya tenemos localizados todos los puntos Lo ideal sería, chicos, que vayan a visitarlos y limpien la zona de enemigos que les puedan golpear Ya que parece ser que tenemos que tener todos estos puntos de orbe colocados Simultáneamente, como pueden ver, la primera no pasa nada Ya que es la propia esfera que nos encontramos en el suelo Pero los otros cinco puntos que tenemos que activar Tendremos que hacerlo usando nuestros poderes de trip Y por obvias razones tenemos que tener encendidos los cinco Entonces no vamos a tener chance de convocar bestias que nos ayuden Por lo que solo podrían defenderse con el modo espadachín Por lo que yo recomiendo que antes de que vayan a activar los orbes Eliminen a los enemigos Bien, yo ya he limpiado toda la zona Así que vamos a continuar con el desarrollo de los orbes Convocaremos orbes arcanos en cada uno de los puntos mencionados El primero lo haremos de este lado Aquí tendrán cuidado porque hay una planta babosa o una planta carnívora encima de esto Ya está eliminado obviamente, pero para que tengan al tanto Se activa el segundo orbe Vamos por el tercero Aquí también habrá uno de esos enemigos rebotadores Los botadillos creo que se llaman Bien, tercer orbe Y de ahí los otros lugares simplemente estarán por ahí algunos enemigos de espada y escudo En esta zona, simplemente eliminenlos What? Yeah Yeah It's Yeah Yeah Una vez ya tengamos colocado todos los orbes en su lugar, la pared estará completamente iluminada, procederemos a examinarla. Bien, luego de una pequeña cinemática con los soldados, tendremos actualizada la misión principal y también desbloqueado un nuevo camino por el cual tendremos que continuar la aventura. Bien, vamos a continuar entonces la aventura. Luego de haber una interesante cinemática, hemos entrado en un nuevo lugar, por lo que procederemos a explorar. ¡Esa es la trifuerza! Toca continuar por el portal. Bien amigos, vamos a continuar entonces la exploración en toda esta penubria que hay aquí, siguiendo la siguiente ruta. Recomendaciones, usen aquí a su centallón para que eliminen casi que a todo de un golpe. Es lo primero que les puedo indicar. Bien, vamos a ir por este lado. Bien, como pudieron observar, sin impedimentos. Hay bastantes enemigos flotantes, así que tengan mucho cuidado. Vamos ahora con Platapoth a subir por aquí. De momento vamos avanzando. Bien, hemos llegado al primer portal. Mucho cuidado con esta zona de hielo. Les puedo indicar, amigos, por si acaso, que en esta zona también hay unas islas flotantes, pero simplemente es el camino que tú quieras elegir. O te vas por la ruta que he tomado, o te vas por el camino de acá. Pero el camino de acá es mucho más complicado porque es con agua y tienes que estar convocando a cada rato las plataformas de los cubos para poder estar haciéndote camino. Entonces siento que es un poco más complejo estar haciendo eso. No se las recomiendo. Mejor usen la ruta que están viendo en pantalla porque si no van a sufrir con esto de estar convocando a cada rato cubo acuoso. Ok, continuamos entonces. Bien, en esta parte hay bastante hielo. Tendrán mucho cuidado. Todo es muy resbaladizo. Volverás a comunicar a Platapoth para avanzar hacia este lado. Y aquí volveremos a poner nuestro centaleón para que se encargue de todos esos enemigos que congelan. Y aquí volveremos a convocar a nuestro centaleón para que se encargue de todos esos enemigos que tienen esos campos eléctricos. Y también esa planta que va a estar lanzando continuamente esa espora que pega durísimo. Avanzamos por aquí. Volvemos a convocar nuestro centaleón. Ya estamos por llegar a la parte de fuego. Aquí es un poco prudente quizás que primero eliminen a las cosas que se les acerquen antes de que continúen con el camino porque los pueden llegar a molestar. Veamos si logramos hacerlo, ¿no? No se acercó ni una. Muy bien. Vamos a volver a convocarlo. Vamos a alzarnos con nuestro pajarraco Yap. Y vamos a ir rápidamente pasando todo esto hasta este punto. Aquí convocaremos nuevamente a nuestro centaleón para que se haga cargo de ese enemigo sin piedad. Convocamos a plata por acá arriba. Centaleón otra vez para que lo elimine a ese volador. Parece que no lo va a hacer. Entonces aquí tendremos que convocar a varios de nuestros wipes para que se hagan cargo de este enemigo de Kipling creo que se llamaba. Ya que esas bombas sí son muy pero muy complejas de esquivar. Lo resguardamos. Volvemos a convocarlo. Ah, se fue. Lo convocamos. Y lo agarramos con Up. Y continuamos el ascenso por este lado. Llegamos a este lado y volvemos a convocar este otro lado del portal. Como pueden ver el camino es sumamente sencillo. Hay varias opciones más también a elegir en este lado. Pero ya hemos llegado a nuestro destino prácticamente. Así que simplemente continúen la ruta. Bien amigos, tendremos que derrotar a la réplica de Zelda. Recomendaciones. Si tienes en tu poder al centaleón, convócalo ya que será la mejor opción para hacerle frente. Si es que no lo has conseguido aquí arriba te dejo el video correspondiente para que lo hagas si quieres ir a modo fácil. Ahora si te gustan los desafíos, también puedes intentar convocar a dos de estos caballeros y usar a Zelda con su forma espadachín para hacerle frente a los enemigos. Por otra parte, cuando esté en el aire sola, puedes también intentar pegarle con el mago de fuego o con el mago de hielo. Y ahora simplemente traten de usar las estrategias que van a ir viendo en pantalla. Cambiamos a forma de espadachín y también le podemos pegar con las flechas como puedes apreciar. Vamos a cambiar ahorita nuestra forma de mago para que también le pegue en el aire. Uy, ya no, ya es muy tarde. Ahora si regresamos al mago. Cambiamos a forma de espadachín. Muy bien, cuando esté en el suelo, espadazos. Lo más efectivo. Volvemos a nuestro centallón. Mago otra vez. Volvemos a nuestro centallón. Este aquí es un poco peligroso. Justamente ese esbirro que grita. Ahí le está pegando nuestro centallón solito. Aprovechando que Zelda medio se bajó, pues quedó vulnerable a recibir un golpe de centallón. Aquí vienen caballeros más duros todavía. Como pudieron observar, el centallón ni siquiera los resistió. Mucho cuidado con ellos. Provocamos a nuestro mago de hielo. Regresamos a forma de espadachín. Volvemos a nuestro centallón. Uy, ahí me encanta se lo va a pegar, pero no pasa nada. Ya me recuperé. Esos humeranzazos no me los esperaba para nada. Estos enemigos de la lanza también son sumamente resistentes. Y pegan durísimo. Cambiamos a forma espadachín y de una. Eso ha sido todo para Zelda. Tendremos así la misión de Nihil actualizada. Y creo que podremos también ya interactuar con Link en nuestra forma espadachín. De la misma forma que nos liberó, con un flechazo. Así tendremos, chicos, al rescate de Link, el héroe, misión completada. Por eso iremos a interactuar con él. No sin antes tomarnos nuestra foto correspondiente para el recuerdo. Y ahora sí, hablar con Link. Oye, amigos, parece que aquí era comienzo el Intendidor de Nihil. Y la misión también se nos actualiza. Y tal como lo imaginaba, posiblemente este sea un calabozo. ¿Qué nos esperará más adelante? Ya lo descubriremos. Muy bien, vamos a explorar esta mazmorra siguiendo el liderazgo de Link, entonces. Mucho cuidado tengan. Y a ver con qué nos topamos dentro. Es que su centaleón no pega nada. Se pone a huir. Y ese Link no le pega nada, brother. Hasta que al fin hizo algo. Hasta el... Hasta Link le tiene miedo a ese centaleón. Impresionante. Brutal, amigos, brutal. Bien, nos han separado. Iba a decir justamente que me encanta la exploración en modo cooperativo con un compañero. Ojalá en algún otro The Legend of Zelda podamos ver algo así. Pero al menos con personajes diferentes. Ya no solo 3 Links, 4 Links, como lo hemos visto en las entregas de Force Wars. Bueno. Tenemos otra habitación que parece ser que está sellada. Hay caminos hacia la derecha y ya veo un Switch también. Vamos a tener que hacer uso de nuestras nubes. Así que rápidamente vamos a crear un puente hacia el otro lado. Y aquí vamos a convocar a nuestro amigo Wai. Para que golpee esa esfera y abra las puertas. Salió correcto. Vamos ahora entonces nuevamente a crear el puente. Y ya estamos del otro lado y a la siguiente habitación. Muy bien. Esta vez el centaleón se acabó con los enemigos de un solo golpe. Ahora es Link el que tiene problemas. Tanqueando durísimo, Link. Vamos a la siguiente habitación. Y vemos que no hay nada. Hay que bajar al subterráneo. Muy bien. Llegando a este punto, pues, vamos a usar a nuestro amigo Platapoth para cruzar. Vemos también que hay una plataforma aérea. De la cual también nos podríamos agarrar. Pero yo creo que más conveniente es usar a Platapoth. Bien. Hemos llegado así sin problema hasta este punto. Aquí vemos que esta plataforma regresa hasta este lado de la tierra. Ya veo que al otro lado también necesitaremos la ayuda de una cuerda para subir. Así que vamos a usar a Cuelgántula cuando lleguemos a ella con la plataforma. Lo convocamos. Va en retroceso. Muy bien. Saltamos y ahí solo presionamos hacia la izquierda para bajarnos. Estamos al otro lado y vemos que hay una especie de esfera de energía. Veamos si la podemos golpear con nuestro amigo White. Sí. Sí es. Sí es. Como quien dice un target de daño. Y de dos golpes muere. Muy bien. Hacemos que retrocedan todos nuestros compañeros. Continuamos entonces. Creo que mejor es ir con una nube ahorita. Muy bien. Pasamos sin problemas. Llegamos a la segunda parte donde hay dos de esas esferas nuevamente. Le pega a la primera. Le pega a la segunda. Muy bien. Creo que no me van a hacer caso. Hasta que me acerque a ella. No alcancé a sacar la plataforma. Bueno, pero no pasa nada. Tuve que hacer eso para poder hacer camino. Ya que mis compañeros no pensaron lo suficiente para poder cruzar al otro lado. Pero bueno. Allá tenemos otra. Veamos si esta vez son más agudizos con su inteligencia. Sí, esta vez lo hicieron mucho mejor. Aquí vamos a sacar también a uno de ellos. Lo vamos a agarrar con Annie. Bien o convocamos. Y vamos a subir. Para cruzar hasta este punto. Nos regresamos a nuestro bastón. Ya que siento que nos va a hacer un impedimento aquí. Y creo que podemos convocar a plata, Puff. Pero no. El espacio es muy cerrado. Vamos a hacer un camino con nubes. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Llegamos. Y lo mismo aquí. Llegamos. Bien. Seguimos adelante. Ok. No hay nada aquí. Bien. Llegamos a otra habitación. Al fin nos hemos juntado con Link. Y por aquí no podemos pasar. Y por acá tampoco, supongo. Y tenemos que atirar ese switch para abrir las puertas. Ok. Esto es sencillo de realizar. Seguro. No se dieron cuenta, pero yo sí que me fijé. Allá al fondo, si se dan cuenta, hay una malla. Y seguramente necesitamos que Link llegue a ella para poder hacer que cruce. Sí, justamente se acaba de subir a mi caja ni bien la convoqué. La vamos a dejar ahí. Vamos a convocar otra. La volvemos a agarrar. La volvemos a poner. Convocamos otra. Bien. Bien, vamos Link. Eso, Link. La captaste de una. Bien. Bien, se habrá acceso a la siguiente habitación. Y siento que aquí, amigos, ya viene la batalla final y eso me preocupa mucho. Debo indicarles que aquí no se puede guardar, así que tendrán mucho cuidado. Porque si llegan a perder, tendrán que repetir todo lo que han visto hasta este instante. Entremos. Vamos a escuchar los latidos. Muy bien. A darle. Y sí, amigos, vamos a tener que descender. Ahí vamos. Amigos, hemos llegado a la batalla final luego de una increíble cinemática. Y qué presentación con este personaje. El diseño está muy bueno. Y créanme que se ve imponente al lado de los pequeños que se ven Zelda y Link. Bueno, aquí simplemente les voy a dar dos consejos. Centaleón es la mejor opción. Si es que no la tienen, pues tendrán que usar estos caballeros de nivel 2. Si lo tienes en nivel 3, también podría ser otra opción de convocar. Y cuando esté en el aire y veas que no puedes hacer daño con el caballero, pues te queda la opción de convocar a los magos elementales. Yo en esta ocasión iré con el de hielo y usaré al centaleón. Centaleón convocado. Y que trate de golpear. Ah, me pegó sin querer. No vi eso. Las manos de este enemigo, ya que cuando golpea el piso parece que bota una especie de onda de campo. Y me sigue también. Entonces, tienen que tener cuidado al momento para que la esquiven. No es fácil, es sencillo de esquivar. Solo que yo me... Creo que la emoción me hizo descuidarme de eso. No se preocupen. Ya recuperamos esos corazones. Ya destruimos el primero y justamente ahí acaba de botar dos corazones más. Y el otro. Uy, alcanza a esquivar con ajustas. Bien, bien. Buen drive. Le está dando con todo el link también al centaleón. Y creo que ya llegamos a la segunda fase. No nos demoramos mucho. Este personaje comenzará a ocultarse dentro de las paredes. Y comenzará a sacar las manos. Tengan mucho cuidado con lo que hacen las manos. Porque también botan esas sondas de energía. Uf, ahí sí que fue arriesgado de acercarme a la pared y a las manos. Hasta el final me siguió. Ya destruyó una y destruimos otra. Queda una. Alcancé a ir allá. Bien, una menos. Muy bien. Nigil regresa al campo de batalla. De momento va a volver a activar. Sí, sigue con las mismas técnicas. Aunque esta vez también está dando pisotones. En forma de puño en el piso. ¡Oh! Vamos, eso. Venga ahí. Golpea, golpea a centaleón. No te quedes ahí entumido. Muy bien. Hemos entrado a la fase 3. Volvemos a convocar a nuestro centaleón. Esta vez sí lo quiere seguir hasta el quinto infierno. Acabaron con ese enemigo. Acabaron con la primera. Oh, no me percaté que me iba a seguir. Pues no pasa nada. Ahora ha cambiado de técnica. Se dan cuenta. En el suelo han dejado como una especie de... De ácido rosado, por así decirlo. La otra convocará a la onda de energía. Simplemente enfocarse en la que se pueda golpear. Otra vez me alcanzó. Regresa a la forma principal del campo de batalla. Comenzará a convocar ese campo también. Aquí también creo que sería un poquito más lógico comenzar a cambiar por el mago. No sé qué pasó ahí. Que se lanzó como una forma de embestida. Ah, no vi. Dos veces. Terrible me ha golpeado en este tribe. No sé qué pasó. Oh, se cambió de fase y me dejó ahí ese corazón. Oh, no. Link. Estamos con una especie de zona acuática. Y Nihil está tratando de huir luego de la paliza que le dio Link. Y está absorbiendo a los compañeros de Trim. Parece que los está usando como una especie de combustible. Muy bien. Nos toca avanzar. Al ser un entorno de agua vamos a intentar golpear de ley con nuestros tiburones. Muy bien, convocó al jefe del agua. Estamos cerca. Veamos si ahí le puede hacer daño a nuestros amigos de Escolonte. Sí, le han destruido dos de esas ramas. Esta es la oportunidad también para comenzar a recuperar algo de salud. Bien, los dos desaparecieron. Y ahora el mapa creo que también se está llenando de medusas. Vi por ahí una. Oh, no. Me estoy quedando sin respiración. Y si me percato que tengo un flujo de oxígeno. Antes no me hizo mucho daño. Llegamos también a llenar la salud. Aquí tratar de salir con la mayor cantidad de salud posible, chicos. Bajamos. Buscamos el tanque de oxígeno. Buscamos el tanque de oxígeno. Buscamos el tanque de oxígeno. Desapareció nuevamente a todos mis compañeros. Allá veo una bomba de oxígeno, si alcanzamos a respirar, una medusa abajo, recién la veo, esa de ahí no la vi que se había salido arriba. Gracias por ver el video. Bien, hemos llegado creo que a la fase final y como pudieron observar este personaje se ha potenciado, vamos a intentar hacerle daño también con nuestro mismo centaleón, tiene como 3 o 4 máscaras en el cuerpo, ¿qué diablos se pone a hacer ese centaleón? Oh, ha convocado al golem de piedra. Vamos, eso, ataque más fuerte. Acaba de sacar también a los topos voladores, convocan esos tornados de fuego, parece ser en esta ocasión. Uy, nuevamente, golem. Me alcanza al menos a coger ese corazón. Tres veces se lo han abatido a 60 al león, cuatro y no hace nada, Link tuvo que meter todo el daño, vamos ahí. Sí, se le acaba de romper una de esas máscaras, le quedan dos aún pendientes. Comienza a sacar nuevamente esos tentáculos, uy, a convocar bichos también. Tengan mucho cuidado aquí. Siempre tratar de mantenerse lejos de la acción. Una mano también ha aparecido misteriosamente. Me sigue buscando esa mano. Bien, al fin destruimos uno de esos. Bien, Link al fin se jaló dos de esos. Bien, ya van dos, queda uno. Bien, ya van dos, queda uno. Básicamente, Link fue el que se jaló todas esas manos. Oh no, oh. Me acaban de enchuzar ese Ganon. ¿Cómo pueden frenar tres golpes ahí? Estos de aquí sí que los detesto. Me clavó la tocada. Estaba atrás. Otra vez vienen esos tipos. No, 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 me ha dejado alcanzar a recuperarme la salud. Algo alcancé a coger ahí. Uy, comienzan a hacer esas lagartijas horribles. Uy, comienzan a hacer esas lagartijas horribles. Bien, vamos súper bien, chicos. Vamos, que solo quedan estos cinco tentáculos. De ahí creo que le destruimos ya la segunda máscara. ¿Qué va a sacar ahorita? ¡Qué bestia! Todita se las esquivé ahí. ¡Wow! ¡Cinco de esas! Uy, tres de estos sujetos. Ahí será imposible esquivar esa vaina. ¡Dios, qué daño hacen! Vamos, golpea más. Centalión, golpea más. Despide y hace brazo. Uy, comienzan a sacar la araña. Y aquí sí, chicos. De una, quemen esto. No esperen a que se llene de... El campo de esas telarañas porque lo van a lamentar en el futuro. Otra vez, quemen por ahí lo que puedan. Convocamos otra vez a nuestro centalión. Uy, no, vienen otra vez a ese tipo y sus estocadas. Oh, me acaban de golpear horrible. Uff, al menos al final no me golpearon esos. Todo por ir por un corazón. Otra vez a estos tipos y sus estocadas. No, han dos hadas que voy a ir perdiendo ahí. Que se le va a hacer. Bien complicado de esquivar eso. No puede ser que otra vez hayan salido esos sujetos. Ya, ahí se regresaron a chusearme. Lo peor. Destruye el último tentáculo. Ese link es muy inútil, eh. Ven que me están pegando y se cae ahí tirando flecha en lugar de meterle espada al tentáculo. Muy bien, aquí seguramente hay que jalarle y sacarle la Triforce. Bien. Y tienes que aplastar A. Y de ahí presionar A repetidamente para que Link te ayude a sacarle la Triforce a este personaje. A Nihil. A Nihil. Gracias por ver el video. Bien amigos, luego de que hayan extruido al jefe y obviamente hayan visto todos los créditos y las cinemáticas finales de esta historia, les aparecerá el momento de reingresar al juego una estrella en la parte superior de su partida, indicando pues que ustedes ya se han acabado el juego. Siempre, siempre regresaremos al último punto de guardado justo antes de enfrentarnos al jefe. Desde ese punto podremos salir y regresar a continuar las aventuras de Zelda, completando lo que vienen a ser los desafíos, las misiones secundarias y también la obtención de las otras piezas de corazón para conseguir los 20 corazones. Eso ya lo estarás viendo en otros videos, recuerda que aquí estaremos subiendo todo el contenido referente a este título, espero que hayas disfrutado al menos de mi ayuda en lo que viene a ser la historia principal. Y no olvides apoyarnos con tu like y suscribirte ya que en el canal estaremos jugando muchos más juegos nintenderos que se vienen en camino. Me despido y espero verlos en un próximo video con mucho más de The Legend of Zelda o cualquier otro juego aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. ¡Suscríbete al canal!